DJ Nini Yo la encontré En una quina bailando con sus amigas Y la miré Lanto y disimuladamente me acerqué Esperando el momento indicado pa' poder caerle Porque me dijeron que Ella es igual que yo Le gusta el sexo, la música la pone fuera de control Quiero hacérselo Ella es igual que yo Le gusta el sexo, la música la pone fuera de control Quiero hacérselo Quiero hacérselo Mírala, 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 mírala Ella es igualica que yo Mírala, 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 mírala Le gusta el sexo y el reggae Ella me mira, se muerde los labios, me coquetea Me dice papi lindo contigo pa' las piseas Pegándose a mi cuerpo, desabrocha mi camisa Su mano introduce en mis imperios, revisa La sexóloga es una ninfómana Dice que matemos calentura bajo sábana Es tan igualita a mí que me tiene prohibido Y en su bolso es quien lleva los preservativos Ella es igual que yo Le gusta el sexo, la música la pone fuera de control Quiero hacérselo Quiero hacérselo Ella es igual que yo Ella es igual que yo Le gusta el sexo, la música la pone fuera de control Quiero hacérselo Quiero hacérselo Y le gusta el talento a mí Y de que se la hayan olvidado Darte la antigua ¿Cómo es que se llama? A mí no me interesa Evítate un problema Evita un tiro en la cabeza Piensa lo que quieras Y haz lo que tú quieras Deja de estar tirando en directa Y tira en recta Yo no tengo la culpa de que tú suene apagado Que yo sea como el gato que siempre caiga parado Yo no tengo la culpa que lo que te estoy diciendo es cierto Y que yo tenga mi autoestima por allá Ella se suelta el pelo bailando el dembo Y el sonido del tú no la satisface por eso ella pide lo Ella quiere Pintiendo que le pegue su herida Me dice que le inyecte de la fina En la pista ya se creó una diva Me dice que le inyecte de la fina En la pista ya se creó una diva Veinticuatrocientos Dice Sale por la noche a la disco a bailar Sin novio que diga na' Sale por la noche a la disco a bailar Nadie que le diga na' Van en el coche Prenden su Christie Fuman de a poquito pa' no borrar el lipstick Llegan al party Hacen striptees Nada de sexo no Nada de freaky Sola, 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 sola Ella baila sola, solita Sola, sola Y se toca sola toita Sola, sola, sola Ella baila sola solita Ayer te vi bailando sola, y se me hizo agua en la boca Quería conocerte, pero mami tú no me dejaste Me acerqué y te dije hola, pero no me paraste bola Quería someterte, pero mami tú no te dejaste Y yo pa'lante y tú pa'trá, y yo pa'lante y tú pa'trá Y yo pa'lante y tú pa'trá, a que le temes quien dio miedo Y yo pa'lante y tú pa'trá, y yo pa'lante y tú pa'trá Y yo pa'lante y tú pa'trá, a que le temes quien dio miedo Las mujeres hoy en día tienen un nuevo truco Al que le llaman el gasto y el gusto Un viejo sinvergüenza que le pone el busto Y un peladito que le pone el tupo y ella quiere Tupo y tupo y tupo Pero conmigo no le sale el truco y ella quiere Tupo y tupo y tupo Se pone bruta y yo me pongo bruto, tú sabes Tupo y tupo y tupo Pero conmigo que te sale el cuco, ay caramba Tupo y tupo y tupo Se pone bruta y yo me pongo Tú eres una asesina, tiene al viejo trabajando Y el otro está en la esquina fumando Pobrecito viejo, creo que se está enamorando Hasta prenda te está comprando Te puso en el gimnasio pa' ver si te pone en forma Te puso te tica pa' ver si te transforma Pero lo que piense es que tú no te conformas Tú quieres un chacal que te dé Toma, esto es lo que hay pa' ti Toma, esto es lo que hay pa' ti Toma, esto es lo que hay pa' ti Toma, toma Tengo el pum pum agresivo loco que no le patina Vámonos nena pa' la esquina Un brillanza adelantao Siempre camina, 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 camina con el tono Pum pum agresivo loco que no le patina Vámonos nena pa' la esquina Un brillanza adelantao Siempre camina, 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 camina con letra excesiva Toma, no se paso en mi coche Ponte bien bonita Un cruel escote Ese perfume de marca de nacional Que debajo de tu falda me hace excitar Llegó el pum pum cargado de adrenalina desde China Otro estilo, la misma letra asesina Buscando nena que en la cama sean agresivas Que sean dirty, que sean chicas finas Ya me tiene loco loco En mi cama la coloco El orgullo se lo toco Dice que estoy mal del coco Que me toque, que te pasa Pero va encima en el sofá En la cocina Bang, bang Medicina se le moja con saliva Ya me tiene loco, 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 loco Y no la conoce Loco, 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 loco Y mi número Un agresivo loco que no le patina Vámonos nena pa' la esquina El dance adelantao siempre camina Camina, camina, camina con letra Un agresivo loco que no le patina Vámonos nena pa' la esquina El dance adelantao siempre camina Camina, 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 camina Impresionante, algo nunca antes visto Una rosa caminaba dentro de la disco Le pregunté si tiene novio pa' ponerme sobre a vida Y me dijo que no tiene compromiso Y tiembla la barra cada vez que ella llega Pero ella me juega la gallinita ciega Pero se tratará mujeres como ella Que tiene su novio pero siempre me lo niega No quiere compromiso Y nadie que le esté diciendo Me dice que solterita se ve mucho más bonita Y cada disco no se lleva novio No quiere compromiso Y nadie que le esté diciendo Na, 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 na Me dice que solterita se ve mucho más bonita Y cada disco no se lleva novio Cuando Cafu Bantan se monta playa y dance den go Envidiosos decían que no canto en dembow Pensaban que no podía o no tenía flow Pretty, put the reading on me kill them slow Ay, lava de la boca con cloro y abón No le estén haciendo caso a esos fanfarro Ellos están dispuestos a recibir cocorrón Cafu Bantan tell them DJ Nene DJ Nene ¿Cuál es, cuál es, cuál es Quál es, cuál es, cuál es Con Cafu Bantan again, 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 again Yo, Freddy, listen up Ay, cuando Cafu Bantan se monta playa y dance den go Envidiosos decían que no canto en dembow Pensaban que no podía o no tenía flow Pretty, put the reading on me kill them slow Ay, lavaré la boca con cloro y abón. No le estén haciendo caso a esos fanfarro. Ellos están dispuestos a recibir cocorrón. Cafu, bandante, lemcom. Si no quieres que te estrelle, quítate. Si quieres con gente, ven en esto, ocústate. Pero si quieres baila, escucha mi flow y siente mi son. Cafu, bandante, lemcom. Y a ver si quieres, excítate, excítate. Pero si quieres otra cosa, explícate. Pero si quieres baila, escucha mi flow y siente mi son. Cafu, bandante, lemcom. Y al sigue moviendo el punani, tienes esa pompi como la yabulani. Dura así redonda, muéstrala, no la esconda. Esa es la que coge la comba. Y la que te imite va a ser el ridículo. Porque tú no tienes discípulo. Y al tú te robas el show, nadie te gana bailando el dembo. Ay, dale como tú sabes y cortala con tu sable. Pon tu cara de inocente, pero sé que eres culpable. Ay, déjate la guira, déjate la loca, cierra los ojos. Bájate la boca, tírate el piso. Bájate la friki, saca la boca, enseña la titi. Desabotonate la camisa y recuérdate la manga. Bate el zipper y enséñame la tanga. Móntate en este bambú y comete toda la hoja como el oso. Si no quieres que te estrelle, quítate. Si quieres corriente, venga, electrocútate. Pero si quieres bailar, escucha mi flow. Y siente mi son, a jugar tan en el dembo. Y a ver si quieres excítate, excítate. Pero si quieres otra cosa, explícate. Pero si quieres bailar, escucha mi flow. Y siente mi son, a jugar tan en el dembo. Zoom, zoom, zoom. Otra noche de perreo. Rumba, rumba, rumba. Si a las guiales salen a Paricia. Vamos a Paricia, vamos a Paricia. Vamos a Paricia, vamos a Paricia. Vamos a Paricia, vamos a Bayaquia, nos vamos a matar. DJ Niñín. Bingo, 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 bingo. Bingo, 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 bingo. Bingo, 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 bingo. Bingo, 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 bingo. Bingo, bingo, bingo. Bingo, 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 bingo. Bingo, 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 bingo. Bingo, bingo, bingo. Bingo, 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 bingo. Bingo, bingo, bingo. Bingo, bingo. Bingo, bingo. Bingo, bingo. Bingo.